Cada año, el 9 de julio, es un día de celebración en nuestro país, ya que se celebra nada más y nada menos que el festejo del día de nuestra independencia. El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán, que estaba conformado por los representantes de las Provincias Unidas de Río de la Plata, declaró la independencia. La Casa Familiar, donde ocurrió el hecho histórico, es ahora un museo conocido como la Casa de Tucumán o la Casa Histórica de la Independencia. El Congreso de Tucumán inició las sesiones el 24 de marzo de 1816, con la presencia de 33 diputados. Según se pudo saber, la presencia del Congreso era rotativa y cambiaba todos los meses. Los primeros temas que se trataron fueron los recursos para el Ejército Libertador, la acuñación de una nueva moneda, la demarcación del límite provincial y la organización de las fuerzas castrenses, entre otros. San Martín presionaba desde enero en la correspondencia que le enviaba a su amigo, Tomás Godoy Cruz, y diputado por Mendoza, argumentando que en la base de toda acción de gobierno, se necesitaba la declaración de la independencia. Él trabajó por la Unidad Nacional como base de la independencia política, con la cual buscaba reconquistar Chile y trabajar por la libertad de América. El 9 de julio de 1816, luego de nueve horas de debate, el presidente Narciso Francisco Laprida realizó la pregunta memorable. ¿Queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? En ese momento, todos los diputados respondieron afirmativamente y de inmediato se labró el acta de emancipación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!